Música Todavía no se aprueba en Estados Unidos ninguna reforma migratoria y en actualidad más de 1.400 migrantes son deportados diariamente, de los cuales el 90% son mexicanos. Son aproximadamente 1.400 personas deportadas diariamente, alrededor del 90% de esos deportados son mexicanos. El abuso más importante que este patrón de deportaciones significa es que estamos hablando de más o menos 1.400 hogares que son diariamente sometidos al dolor de lo que significa una separación. En rueda de prensa, dirigentes de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas lamentaron que esto origina que diariamente más de 300 niños hijos de padres deportados queden abandonados en el vecino país del norte. Y estamos hablando en un promedio de 300 niños diariamente y estamos hablando la mayor parte de las veces de niños ciudadanos norteamericanos. Con la finalidad de informar sobre los problemas que enfrentan las más de 12 millones de personas que viven en Estados Unidos de manera ilegal, la dirigencia de esta alianza hizo un llamado en Michoacán a las personas a que no crucen la frontera con la creencia de que han mejorado las condiciones migratorias. Mientras no haya una propuesta de ley aprobada por el Congreso, firmada por el presidente, no podemos hablar de una nueva ley de inmigración. Por lo tanto, cualquier sugerencia a efecto de que este es el momento oportuno de irse es simple y sencillamente una sugerencia irresponsable porque la migración, hoy especialmente la migración no autorizada, es una empresa mucho, pero mucho más peligrosa que puede costar incluso la vida. Los integrantes de la NALAC realizan una gira de información por México y Centroamérica para emitir este llamado a los mexicanos, ya que consideran que esta reforma sea aprobada en los 27 días hábiles que le quedan a los congresistas estadounidenses este año y señalan que para el 2014 la situación podría complicarse por tratarse de un año donde inician los trabajos electorales. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.